Como si de una distinción se tratara. Así recibió el congresista Johnny Lescano la suspensión por 120 días que le aplicó el Congreso. Me voy con el galardón, con un galardón, que un Congreso desprestigiado ha sancionado a un parlamentario inocente. Aquí está probadísima la conspiración, aquí está probadísimo todo este complot que se ha armado en mi contra, porque soy incómodo en este Congreso. Con 76 votos a favor y 15 abstenciones, la sanción se hizo efectiva, pese a las nuevas pruebas que expuso el parlamentario durante más de una hora. Según él, un perito internacional de parte concluyó que el chat que originó la denuncia de acoso sexual en su contra fue adulterado con un programa de edición. Es decir, sacaron la conversación, lo pusieron en un programa, lo han recortado, lo han editado y lo han puesto ahí para simular un acoso. La respuesta de la presidenta de la Comisión de Ética no tardó. ¿De qué celular o qué medios o sobre qué chat se ha hecho el peritaje, presidente? Porque cuando se le preguntó al señor Lescano si tenían los mensajes en su celular, dijo que ya no los tenía, que los habían borrado. Lescano cuestionó además que el informe de su caso haya estado listo en solo 17 días. En 17 días dice que la Comisión de Ética ha investigado, no ha investigado nada. El caso del congresista Mamani se resolvió en 21 días y el congresista Lescano, siendo miembro de la Comisión, nunca protestó al respecto. Los argumentos del Lescano fueron rebatidos por diferentes parlamentarios. Y quieren dosar a otras personas o otras bancadas su desliz o su calentura. Y el acoso, presidente, no es broma, no es broma de adultos, no son chistes graciosos, el acoso es acoso. Lescano no podrá asistir al Parlamento ni cobrar su sueldo por los próximos cuatro meses. El informe en su contra será remitido al Ministerio Público.